Índice terapéutico, sistema respiratorio, amigdalitis, aceite a utilizar, bergamota, geranio y tomillo, forma de uso, inhalaciones, asma, aceite a utilizar, melisa, eucalipto, lavandina, lavanda, limón, mejorana dulce, menta piperita, romero, tea tree, tomillo, forma de uso, inhalaciones, bronquitis, aceite a utilizar, melisa, eucalipto, abeto blanco, lavanda, lavandina, limón, naranja, mejorana dulce, menta piperita, romero, tea tree, tomillo, forma de uso, masajes, vaporizaciones e inhalaciones, sinusitis, aceite a utilizar, abeto blanco, eucalipto, menta piperita, tea tree, forma de uso, inhalaciones, tos, aceite a utilizar, abeto blanco, eucalipto, mejorana dulce, romero, tea tree, forma de uso, masajes, vaporizaciones e inhalaciones, dolor de garganta, aceite a utilizar, bergamota, eucalipto, geranio, lavandina, lavanda, tomillo, forma de uso, vaporizaciones e inhalaciones, degradantes.